¡Sai! ¡Sai! Para que cuando pases, mujer, pienses en mí Voy a escribirte una canción Para expresarte todo este amor Con serenatas voy a rullar tus sueños, mujer A mi Dios yo le voy a rezar Y en mi rezo le voy a pedir Que conserve por siempre este amor Y que nunca me dejes de amar Con flores frescas voy a adornar El caminito que va a tocar Para que cuando pases, mujer, pienses en mí Voy a escribirte una canción Para expresarte todo este amor Con serenatas voy a rullar Tus sueños, mujer ¡Sai! 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 ¡Sai!